Jamás pensamos que podía llegar Roman Reigns, un hombre que hizo historia con un reinado titular que nunca se le ha olvidado. Uno de los más grandes que jamás haya entrado al ring de WWE. Está a punto de ceder. La cara, la cara, lo hacejo. Colombia, Carolina del Sur. Quizás por última vez. ¡Reconózcame! Tal vez por última vez, ¡reconózcame! Esto es absolutamente increíble. Es extraño, es doloroso mirarlo, ¿sabes? Todo el mundo vio el poder de Roman Reigns, el poder de su linaje, lo que hicieron por tanto tiempo. No puedo entender lo que veo, no puede ser, puede ser. Y él trajo a Solo con él. ¿Te acuerdas cuando Solo era campeón norteamericano de NXT? Todos nos sorprendimos gratamente porque entendíamos que él traía más refuerzo para su linaje. Y de repente, un día nos dijo, sí, él va a ser mi sucesor. Yo quiero que él sea mi sucesor. Mi ejecutor será mi sucesor. Pero esto fue prácticamente no una sucesión, no un paso de antorcha. Esto fue un golpe de estado. Acepta desconfianza en Solo si fue o solo. Ahora, interesante. Solo también vino solo. Y eso hay que aplaudirlo. Es algo entre ellos dos. Temprano hoy Escuché que tú le dijiste a Jay Que ahora la familia está más fuerte, más poderosa. Le dijiste a Jay Que Nuestro linaje Estaba más fuerte ahora Yo no lo veo No veo Nada Que me dice Que ahora estemos mejor Sabes que Si veo algo es que estamos divididos y rotos Después de todo lo que hemos pasado Todo lo que pasamos en la primavera Todo lo que perdimos A través del verano Y estamos aquí divididos así Solo 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 Le dije a mi padre Que podía arreglar esto Todo lo que quería hacer Es ponernos otra vez en la tierra prometida Yo quiero títulos en nuestras cinturas Yo quiero días de pago llegando del cielo Quiero abundancia Que en una familia Que sea prioritaria Dime lo que tengo que hacer para arreglar esto ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Eso es fácil de resolver Roman ¿Qué tienes que hacer para arreglar esto? Te voy a decir Lo único que tienes que hacer Es reconocer Es reconocer Me Te reconozco. Ahí. Ahí lo tienes. Te reconozco. ¿Eso te hace sentir mejor? No, no, no. No, 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 no. Roman. Roman. Eso no es lo suficientemente bueno. Yo necesito que tú me reconozcas como tu jefe tribal. Yo necesito que me reconozcas como tu jefe tribal, porque si no va a haber consecuencias. Lo amenaza. Lo amenaza. ¿O qué? ¿O si no qué? Mira, 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 ahí está. Lo sabía. Tú nunca has cambiado. Nunca cambiaste. Tú siempre quisiste esto, ¿eh? Y como tú nunca cambiaste, yo nunca voy a cambiar tampoco. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Otra vez se va a repetir. No, la historia. Uf. Va a traer. ¿Sabes quién es? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No. Mira. Dios mío, grano Gachimi. Los campeones en pareja malograno Gachimi junto a Jacob Fatou. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira.